La Municipalidad Distrital de Castilla iniciará la política de recuperación de parques y plazuelas abandonadas y con poca iluminación, lo que conlleva a la inseguridad ciudadana. El objetivo es crear espacios públicos atractivos y brindar seguridad a los moradores para que realicen sus actividades de esparcimiento con tranquilidad. El subgerente de Serenazgo, Luis Montenegro Castillo, detalló que se realiza un estudio para ubicar las zonas o parques en riesgo de abandono, debido a que no se les realizó mantenimiento, tienen baja iluminación o son concurridos por personas de mal vivir. Señaló que la meta es recuperar mensualmente un espacio público. El alcalde de Castilla, José Aguilar Silva, manifestó que como parte de esta política se realizarán operativos continuos, jornadas de limpieza y pintado. Refirió que al culminar la actividad se realizará una acción cívica que incluye una campaña médica, entrega de desayunos y show infantil. El burgomaestre manifestó que este es un trabajo coordinado con la Fiscalía de Prevención del Delito, Fiscalización y la Policía Nacional del Perú. Estas instituciones realizarán otras acciones conjuntas para reforzar la seguridad ciudadana en el Distrito Castellano.